Y te doy la bienvenida a un episodio más de Sueños en Acción y es aquí en este lugar donde vamos a estar conversando sobre herramientas y sobre estrategias para vencer la negatividad y lograr materializar nuestros sueños de una vez por todas. Soy Cristina de Souza y hoy el tema es no tengas miedo al miedo, tema bueno también. Entonces, antes de empezar, pensemos, ¿no? ¿Qué es el miedo? ¿Qué significa esto de miedo? Entonces veamos qué es lo que nos dicen los psicólogos en base a esto. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de algo real o imaginario. ¡Qué increíble! Y es este como que sentimiento, esta sensación de desconfianza que nos impulsa a creer que va a ocurrir algo del contrario, de la manera contraria a como nosotros queremos. ¿Sabes aquellas cosas? Yo tengo miedo porque ¿y si sale mal? Esa es la sensación que está provocando este pensamiento. Tengo miedo de que las cosas no salgan bien. Este es el miedo actuando de forma consciente o inconsciente. Entonces, es este sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que algo negativo va a pasar. Entonces, ¿qué es en realidad todo esto? El miedo se acaba transformando en una barrera y en una barrera que se interpone entre nosotros y algo que deseamos. entre nosotros, inclusive disfrutar el momento en que estamos entre nosotros y entre algo que puede ser tu sueño, que puede ser una circunstancia que tú quieres vivir, en fin. Este miedo acaba bloqueando tu vida. Entonces, el día de hoy vamos a ver la forma de cómo vencerlo para desbloquear, porque estos bloqueos lo que están haciendo es funcionando como una barrera y ahora mismo que te está impidiendo que te está impidiendo alcanzar tus resultados. Entonces, aquí vamos hoy día a ver, mas antes de verlo, yo quiero decir una cosa, y es que el miedo es todo, menos ser voluntario. Tú no puedes ahora decir, ah, yo voy a sentir miedo porque voy a estudiar, o voy a sentir miedo, o guita, quiero sentir miedo porque voy a hablar algo, quiero sentir miedo porque voy a cruzar la calle. No, miedo no, miedo no es voluntario. Tú no puedes activar el miedo de manera consciente cuando tú quieres. Entonces, el miedo es todo menos voluntario. Es importante que nosotros sepamos esto. Y antes de mostrarte también cómo vencer este miedo, permíteme felicitarte. ¿Por qué, Cris? Porque si tú estás aquí, demuestra tu compromiso. ¿Con qué? Con confrontar, con superar el miedo. Y sí te felicito porque la gran mayoría de personas huye cuando tiene miedo. Y tú estás aquí, tú estás aquí buscando una alternativa para tu vida. Y esto para mí es un motivo para decir, bravo, estás aquí y estás mostrando tu nivel de compromiso contigo y con tu sueño. Así que, felicitaciones. Pues bien, es cierto que también el miedo tiene cosas buenas, como por ejemplo, el miedo nos pone límites. Imagínate tú si nuestra vida no tuviera límites. Es decir, tú salieras ahorita y fueras caminando sin ver nada en un lugar totalmente oscuro. O que tú estuvieras caminando arriba de una montaña al lado de un precipicio lleno de altos y bajos y llenos de peligro. O que tú salieras y fueras por la vida sin límites, sin frenos. No, el miedo tiene su utilidad y es que frena. Nuestro cerebro, por ejemplo, cuando tú te acercas a un lugar y tu cerebro escucha una bulla, pues tú tiendes a mirar. ¿Por qué? Porque el miedo está colocando límites. Cuidado, que hay un peligro. O cuando tú, por ejemplo, vas a cruzar una calle. ¿No? Por eso nosotros miramos de un lado a otro. Es el miedo también mostrado sin cuidado. Yo estoy aquí para mostrarte también, ¿no? Que la vida no es llena de no límites. Vamos ahí. Entonces, tiene su utilidad. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos miedos que no son útiles? Más bien, que son daninos. ¿Por qué son daninos? Porque nos paralizan. ¿Cuáles son estos miedos? Miedo a la muerte, miedo a la escasez, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido. ¿Sabías que nuestro cerebro tiene miedo a lo desconocido? Miedo al cambio. Al cambio. ¿Por qué tenemos miedo al cambio? Porque el cambio nos va a obligar a hacer cosas diferentes. El cambio nos va a obligar a salir de la zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort si no es nada más, nada menos todo lo que conocemos? Como el cerebro teme a lo desconocido, cada vez que yo tenga que cambiar el cerebro, va a decir, opa, y te va a generar el miedo. Miedo al cambio. Miedo a la crítica. Miedo al que dirán. De esta yo sufrí, de este miedo lo sufrí por mucho tiempo. ¿Qué otros miedos hay? Miedo a no ser amados, miedo al rechazo, miedo a no ser valorado, tanto en nuestro sector, en nuestra vida íntima, como también en el trabajo, por nuestros superiores, en fin. Tenemos miedo a sentirnos no valorizados. Fíjate tú. Y también es cierto que a nadie le gusta sentir miedo. ¿A quién le gusta sentir miedo? Nadie. Entonces, para que tu miedo no crezca, sea el miedo al que tengas. Ahorita, si puedes, entre estos ejemplos que di, miedo a la soledad es otro. Miedo a quedarnos solos. Miedo a que me dejen. Miedo al abandono. Mira tú cuántos miedos. Miedo a determinados animales. Por ejemplo, yo tengo miedo a los perros. ¿Por qué? Porque cuando niña, pues, hubo un perro que estaba amarrado, mas salió con tanta furia que me pegué tremendo susto que hasta hoy tengo miedo a los perros. En las mañanas, cuando salgo de bicicleta, si algún perro se me acerca, ya siente mi adrenalina solo de verme. Entonces, ¿cuáles son estos tus miedos? Porque para que tu miedo no crezca, la gran verdad es que tienes que hacer algo. Tienes que tomar acción. Tienes que hacer algo. Yo sé que a veces es fácil decirlo, ¿no? Dime a mí, ah, Chris, tienes que hacer algo con tu miedo a los perros. Yo todos los días cuando salgo en la bicicleta digo, tengo que hacer algo. Hoy en la mañana veo un perro y hoy ya voy buscando de dónde está este perro porque tengo miedo. Entonces, es fácil. Yo sé que es más fácil hacer que tomar acción. Después también te cuento que yo ya estoy hace mucho tiempo, pues, generando, que voy a mostrarte aquí hoy cómo se hace, pero yo ya estoy generando ahí pistas mentales, caminos neuronales para que mi miedo vaya desapareciendo. Y hoy, si yo pudiera medir de una escala de 1 a 10, hoy día tengo un 3 o un 4, lo que es ser un 10, ¿no? Entonces, sí he ido mejorando este miedo. No es que no lo trabajo. Entonces, ¿cómo tomar acción? Piensa ahí en tu miedo. Entonces, el primer punto es el opuesto positivo. ¿Qué es esto, Chris? Mira, el miedo va a existir. Es una sensación que no la puedes controlar. El miedo va a venir, mas lo que tienes que hacer es permitir que se exprese. Ejemplo, yo permito que se exprese mi miedo a los perros. Está bien, acepto que tengo miedo a los perros, mas yo voy a hacer algo para que este miedo vaya disminuyendo en mi vida. Mira tú, tú vas empezando. Deja que expresa y luego con un pensamiento por ahora positivo en relación a este miedo. Voy a permitir, sí, que se exprese, mas voy a buscar una solución para ir disminuyendo. Porque no va a desaparecer de la noche a la mañana. Bien, segundo paso, no le tengas miedo. No le tengas miedo al miedo. Porque el miedo lo que nos indica es que estamos entrando en un proceso de cambio. Estamos haciendo algo diferente. Estamos, es como que estamos saliendo de nuestra zona de confort y nos estamos desafiando a hacer algo que todavía no sabemos cómo es. Por eso es el miedo. Entonces no le tengas miedo porque para vencer al miedo el primer paso es aprender a esto. A aceptarlo, a reconocerlo, a expresarlo y luego a entenderlo. Y a entenderlo como habla. Usa las palabras, expresa mismo y habla de todo, de todo, absolutamente todo, lo que desperta temor en tu vida. Esto es muy importante. Ahora, vamos a, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, mira, mirar, mirarle a los ojos, ¿no? Yo no sé si has escuchado la frase, ¿no? Aquí usan mucho, tomar el toro por los cuernos. Esto es enfrentar al miedo, mirarle a los ojos. ¿Y por qué? Aquí hay un cuento que dice que en las tribus indígenas lo que hacen para que los niños crezcan en fortaleza sin miedos, ellos hacen un ejercicio de visualización. Entonces hacen que el niño se siente, cierre los ojos y un adulto hace una visualización guiada mostrando que va a asomar una serpiente muy grande. Y ese adulto va haciendo que el niño vea a la serpiente, que tenga miedo, que la serpiente crece, la serpiente tiene tantos metros, la serpiente está así, la serpiente está allá. Entonces, mientras este niño va viendo esta visualización, claro, y va sintiendo todo este temor con el animal enfrente, en un determinado momento la persona le dice, ok, ahora, ahora quiero que le mires, que le mires a este animal a los ojos, mira a la serpiente a los ojos. Y el niño empieza a mirarlo y el adulto empieza a decir, mira, cuando tú la miras, ella pierde fuerza, ella pierde esta fuerza de ataque, mira cómo ella se va encogiendo, ahora ella no tiene poder sobre ti. Y en fin, va haciendo con que el niño vaya viendo el cambio, de que si mira a los ojos, él va perdiendo porque el miedo pierde fuerza, se disminuye, se va encogiendo. Es fantástico. Entonces, la próxima vez que tengas miedo, mírale a los ojos. ¿Por qué? Porque ahí lo vas a lograr, que se encoja, que se disminuya, lo que acabo de decir, mi miedo a los perros. Si no haces esto, este miedo va por el contrario. En lugar de encogerse, va a acompañarte siempre. ¿Bien? Cuarta cosa, agrégale una acción. Agrégale una acción. Hasta ahora hiciste el opuesto positivo, que fue qué? Que fue asumir mismo, ¿no? Este miedo y permitirle que se exprese. Luego de esto es que, que no lo tuviste miedo. Y a lo expresaste, dices, ok, no voy a tener miedo. Esto es un proceso natural que está ocurriendo porque tengo que hacer algo diferente. Y luego de esto, ¿qué hiciste? Lo miraste a los ojos. Y al mirarle a los ojos, entendiste que tú tienes la capacidad de disminuirlo. Y una vez que lograste esto, estás hecho, ¿listo para qué? Agregarle una acción. ¿Qué significa esto? Hacer algo mismo. Tomar acción. Y aquí es, mira tú, antes de esto, es como esta acción es mental, ¿no? Estas pistas mentales que yo te decía, estos caminos neuronales. Entonces tú vas a poner, ¿sabes cuando tú piensas en plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z? Es esto. Si yo me quedara sin dinero, ¿qué pudiera hacer para generar de nuevo dinero? Ah, y si yo hiciera esto y me equivocara, ¿qué pudiera hacer para seguir generando dinero? Ah, y si esto saliera mal, ¿qué pudiera hacer? Ah, y si yo tuviera este miedo, ¿qué pudiera hacer? En fin, tú vas colocando una pista, un camino sobre el otro. Y haz con dos, tres, cuatro caminos, ¿para qué? Para que luego tu cerebro diga, opa, esto yo sí puedo hacerlo. Y vas a ver que en la vida real, cuando tú en realidad estés ahí trabajando con este miedo, te vas a dar cuenta que vas a empezar a superar. Bien, entonces con todo esto, con todo este proceso, yo he visto personas superar muchos miedos. Generalmente cuando nosotros tenemos algo en frente a nosotros, tenemos mucho miedo de que no nos vaya bien, de esa negatividad llega porque llega y es nuestro cerebro trabajando. Cuando yo hace algún tiempo atrás tuve una persona, Dianita, Diana me buscó para hacer algo dentro de su trabajo. Ella quería mejorar sus niveles de ingresos, no estaba pudiendo, ¿por qué? Por la negatividad y por todas estas cuestiones. Cuando empezamos a trabajar, eso se dio cuenta de que Cris tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a fracasar de nuevo, ya había fracasado. Vamos, entonces lidiamos con este miedo. Cuando Dianita hizo esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado? Pues simplemente que Diana pagó 4 mil dólares de deuda. O sea, superó el miedo, pagó 4 mil dólares de deuda. Y hay otro caso también, es el caso de Hernán, que está en mi canal de YouTube. Hernán es un arquitecto que tuvo una caída financiera muy fuerte y muy rápida. Y cuando empezamos a trabajar en todos estos miedos, pues tuvo que superar un miedo muy grande y el miedo era a lo que dirán. Y además, el miedo a confrontar físicamente, porque empezó inclusive a tener pues allí como que unas reuniones muy más, muy llenas de problemas. Entonces, claro, ahí cuando Hernán empezó a trabajar, supera los primeros miedos, porque en el camino fueron apareciendo otros. Mas al final de la historia, en menos de dos años, él logró pagar una deuda de casi 500 mil dólares. Y el día de hoy está ahí, pues haciendo lo que tanto le gusta, ¿no? Hay otro caso también que me encanta, que me encanta, que es de Maite Domínguez. Maite es mexicana y ya es una persona, pues con edad, sobre los 60 años. Entonces, Maite no solo tuvo que superar el miedo a no lograrlo, sino también el miedo a la edad. Es que no tengo edad. Y hubo algo también dentro del proceso de Maite que fue vencer el miedo a la tecnología. Resultados. Maite tenía un objetivo más muy, muy, muy desafiante y era lograr 100 mil pesos dentro del plazo de una semana. 100 mil pesos en aquel entonces, no sé ahora, pero en aquel entonces era casi 5 mil dólares. Fíjate, tú logró 5 mil dólares, casi 5 mil, solamente después de vencer estos tres miedos. Mira, los más grandes, ¿no? De no puedo, de que no tengo la edad y de que no tengo la tecnología, no sé de tecnología. Entonces, fíjate tú, ¿cuáles son también las grandezas cuando nosotros vencemos los miedos, no? Entonces, hay que pensar también que el miedo siempre, siempre te va a hacer o huir o paralizarte. Mira en los momentos más importantes de tu vida, ¿no? Y si tú observas, cuando tuviste miedo y no tomaste acción o huiste de lo que tenías que hacer o te paralizaste, simplemente no hiciste nada. Mas si tú te das cuenta, el miedo te llevó hacia el lugar equivocado. Entonces, dar rienda suelta a tu mente e imaginar todo lo que podría salir mal es exactamente lo que no debes hacer. Lo que no debes hacer si tú tienes un sueño. No puedes permitir que tu mente se lleve a tus pensamientos, te lleve a pensamientos negativos, te lleve a sentir estas sensaciones cada vez más fuertes. Por lo contrario, tienes que tomar el control y empezar a vencer cualquiera sea el miedo. Vuelvo, insisto, el miedo existe en tu cabeza y en la mía y en el de la humanidad entera. Hasta ahora yo no conozco a nadie que no tenga miedo. Ahora, sí conozco a personas que saben lidiar con miedo. Es muy diferente, ¿te das cuenta? Entonces, hay que pensar de esto. El miedo nos lleva al lado equivocado siempre. ¿Por qué? Porque es esto. Él va a tratar de o paralizarnos o hacernos que corramos, ¿no? Él no va a decir, toma acción y haz lo que tienes que hacer porque es tu sueño, ¿no? Entonces, aquí no estoy hablando de estos miedos donde hay un león, no, entonces ataque. Vamos, estoy hablando de sueños porque también otra característica del miedo es que también por tu sobrevivencia, tu cerebro te manda toda la adrenalina posible para que tú enfrentes a este animal que está atacando. Es, por ejemplo, cuando hay la historia de una niña que la abuelita salía, sacaba el auto y la niña estaba atrás y la niña se cayó y la llanta del auto quedó sobre la niña, arriba de la niña. Esta abuelita del miedo, pues, de ver la situación y perderla en la nieta, pues, ella encontró fuerzas y levantó el auto sola para quitarle la niña debajo de las llantas. Entonces, no estoy hablando del miedo cuando atacamos frente a situaciones, estoy hablando del miedo frente a las acciones del día a día, frente a tus sueños. Entonces, frente a tus sueños solo va a haber dos, o huyes o te paralizas, ¿bien? No es que por el miedo vas a atacar este angular sueño, ¿no? No es esto. Entonces, ahora, ¿cuál es la manera correcta para vencerlo? Pensemos aquí, ¿cuál es esta manera? Si yo ya sé que es natural entrar en estas sensaciones, lo que no es natural es elevar, permitir que mi cerebro, que mi miedo aumente la negatividad y aumente el miedo. ¿Cuál es esta manera? Es creer en ti. Es creer en ti. Entonces, ¿cuál es el camino? Escucha tu miedo. Escúchalo. Pregunta, pregúntate, ¿qué necesito para vencerlo? Y esto que venga, hazlo. Mira, en este momento, estamos aquí pasando por un gran desafío. Y causa miedos, claro que causa. Hemos recibido, estoy en un desafío con un mentor en Brasil. Y el desafío es hacer determinada lista de tareas, y no es una ni dos, son cientos de tareas, unas chiquititas, fáciles, otras más difíciles, más, en fin. Es un cronograma, es una planificación del punto A hacia el punto B. Más, dentro de toda esta lista de tareas hay una cosa. Si yo no cumplo cada uno de los castilleros, si yo no hago absolutamente todas las tareas, me eliminan del desafío. Y, ¿por qué no quiero salir del desafío? Porque es el desafío para llegar a un objetivo que tengo dentro de mi negocio, que para mí es muy grande, es un sueño muy grande, y es muy importante. Más, dentro de este proceso, ¿cuál es el primer miedo? Vamos a lograrlo. No es mucho. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si nos desclasifican? ¿Y si no tenemos esto? Porque ya vimos todo lo que tenemos que hacer. Y yo ya tengo un impedimento ahí. El día de hoy ya hablé con el equipo, ayúdenme porque tengo que salir de esta. Y todo esto yo tengo que entregar en menos de 15 días. Entonces, fíjate tú, empezó el miedo. Más, como conozco tal cual mi miedo al perro. A ver, yo sé que tengo miedo, voy a hacer las pistas mentales. Cuando asome un perro, ¿qué voy a hacer? Ah, pero ¿y si el perro me ataca? ¿Qué hago? ¿Y si él no me ataca? ¿Qué hago? Y empecé a colocar una serie de conexiones neuronales para que cuando venga, este miedo no me controle, sino que yo tome el control del miedo. Es exactamente esto en nuestro desafío de la oficina. A ver, si yo tengo este miedo, que es natural, ¿será que voy a poder? Es que si yo te muestro la lista, buena idea, después de acabar todo esto, voy a grabar un video grabando todo lo que nosotros hicimos. Es que tú no tienes idea. El día de hoy mismo pasamos por una tarea que tenía más de 10 ítems y wow, y wow. O sea, fue, estoy desde ayer tratando de cumplir con esta tarea, hoy día logramos, más es demasiado trabajo, entonces dijimos, ¿y si no logramos? ¿Será que podemos? Es el primer miedo, más luego, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el siguiente miedo? ¿Sabes cuál es? Empecé a ver las tareas que voy a tener que hacer la próxima semana, porque todo es un cronograma, como te dije. Y hay cosas que nunca he hecho. Y digo, ¿y ahora? No sé cómo hacerlo, ¿con qué se come esto? Entonces viene otro miedo, ahí yo digo, a ver Cris, mira ahí, claro que tengo miedo, mi cerebro no conoce cómo hacerlo, nunca lo he hecho, entonces el cerebro está en total, total actividad. Y el miedo está generándose adentro mío, es natural. Mas también otro miedo dentro de este proceso, fue uno, y el reto es tan grande que yo digo, pero, ah, más el día que yo consiga, yo voy a traer así, mira, lo logré. Mas ahí es, vino el miedo, ¿y si no lo logro? O sea, esto de lugar de decir, por decirte, lo dije, voy a ir donde mi hijo, luego dice, mira, que está aquí, que está aquí, te dije. ¿Y si no lo logro? ¿Qué le digo? Ahí viene miedo a qué. Tal vez miedo al rechazo, tal vez miedo a la no valoración, tal vez, ¿al qué dirán? Esto sería, a la crítica. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que te van a criticar, ah, pero no dijiste qué ibas a hacer, fíjate de esto, y se me generó el miedo. Entonces, ¿qué hice? Exactamente lo que te estoy diciendo. Primero es que, reconocerlo. Reconocerlo, porque tú vas a sentir miedo en todas las fases. Yo me acuerdo cuando te acabo de contar de Maite, en el proceso, cuando ella ya al principio nos dijo, no sé de tecnología. Y si llega el final, era un reto que hicimos en un programa, y ella participó, y tú tenías todo, tal cual mi desafío de ahora, pero era más fácil el mío, el curso era mucho más fácil, mas tú tenías que ir cumpliendo día tras día la tarea. Y trabajábamos la parte mental, la parte de la psiquis, la parte de los miedos y cuestiones, y la parte ya de la estrategia. Entonces, eran dos mundos paralelos, pero que estaban caminando juntos, ¿no? Entonces, ya desde el principio ella detectó, y si no logro, llega el domingo, no logro. ¿Por qué? Porque no sé de tecnología. Epa, ahí está el primer miedo. Y fue tan sencillo, ¿por qué? Porque el momento en que ella aceptó, aceptó, aceptó que tenía miedo, ahí es cuando ella se transformó en una especie de imán. ¿Para qué? Para encontrar la solución. Hasta las otras personas que estaban dentro del mismo desafío, hasta ellas dijeron, mira, si tú necesitas ayuda, pues es solo llamar. Mas ella llegaba al día siguiente con todo hecho. Sus hijos le ayudaron, el entorno le ayudó, ella se ayudó, o sea, ella fue y tomó acción. Entonces, es algo tan hermoso, ¿por qué? Porque hay que entender, ¿qué es esto? La manera de ir, no es ir y solo lanzarte a tomar acción. Es decir, ah, ¿quién dijo miedo aquí? Vamos, yo hago mucho esto. Yo hago, pero no es lo correcto. No es lo correcto lanzarte. Lo correcto es, a ver, vamos, hacer los pasos que acabamos de ver. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? Viene el miedo. Antes de pasar por los pasos, a ver, quiero que reflexiones. ¿Cuál es un miedo que está ahora como que obstaculizando tu sueño? ¿Cuál es un miedo que no te está dejando o permitiendo que tú hagas lo que tienes que hacer para alcanzar tu sueño? ¿O cuál es el miedo que te está haciendo huir de lo que tienes que hacer? Porque o huyes o no haces, o te paralizas. ¿Cuál es ese miedo? Piensa en tu sueño. Piensa en este objetivo que tienes ahora. ¿Cuál sea? No importa el tamaño. No importa el tamaño. Lo que importa es el deseo. Es la intención de cumplirlo. Cuéntame ahí. ¿Cuál es ese miedo? ¿Es miedo a fracasar? ¿Es miedo a no cumplirlo? ¿Es miedo a que te critiquen? ¿Es miedo porque sientes que no tienes edad? O eres muy joven o eres muy viejo. ¿Es miedo a que te abandonen en medio camino y tengas que hacerlo solo? ¿Cuál es ese miedo? Identifícalo. Colócalo en un papel. Y ahora vamos al mismo paso. Los pasos que hemos visto ahora. ¿Cuál es el primer paso? Expresa este tu temor. Yo expresé. Tengo miedo de no poder cumplir con todas las tareas de este desafío. Tenemos menos de 15 días a hacer no sé cuántas tareas. 300 tareas. Y todas llevan tiempo. Todas necesitan de concentración. Sí, unas son más fáciles que otras. Mas todas necesitan el 100% de mi atención. ¿Cuál es este miedo? Exprésalo. Exprésalo. Tengo miedo a no cumplir con esto. Mas yo sé que puedo. Entonces voy a lidiar con este miedo. Lo acepto. Lo dejo que se exprese ahora. Porque me está avisando algo bonito. ¿Qué es? Que estoy entrando en algo nuevo. Entonces vamos. No tengas miedo al miedo. ¿Por qué? No voy a tener miedo a este desafío. No voy a tener miedo a no cumplir. No voy a tener miedo a la crítica. No voy a tener miedo a la escasez. No voy a tener miedo a la soledad. No voy a tener miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque yo sé que si en este momento hay la sensación de miedo adentro mío, significa que yo estoy entrando en una zona de desconocida. en una zona de desconocida, en algo que yo no conozco. Por esto tengo miedo. Y si yo estoy en un lugar que no conozco, es decir, si yo estoy entrando en un camino nuevo, significa que voy hacia un desafío. Y significa que al estar en un nuevo desafío, voy a cambiar. Y solo, cambiando, voy a lograr el sueño. Fantástico. Entonces no le tengo miedo al miedo. Y como ya no le tengo miedo al miedo, le miro a los ojos. Entonces ya esto de que, wow, no puede cumplir, ya no es no puedo cumplir. Es, hmm, sí puedo cumplirlo. Ah, es que voy a quedar sola. Hmm, sea chica. Agrégale una acción. Es decir, anda haciendo estas pistas mentales, anda haciendo que si no logro esto, ¿cómo lo haría? Que si, por ejemplo, en el caso de la Maite, si no puedo con la tecnología, ¿a quién pido ayuda? Voy a llamarle a mi hijo. Si mi hijo no me ayuda, ¿a quién te ayuda? Ah, en el grupo voy a llamarle a tal persona. Si tal persona no pudo ayudarme, voy a preguntarle a Cristina. Y si Cristina me ayuda, voy a hacer tal cosa. Y voy a googlear y voy a entrar aquí. Anda haciendo pistas. Y vas a ver que cuando tú expresas el miedo, cuando tú, además de expresar, no le tienes miedo, le miras a los ojos, ¿qué es lo que va a hacer? Que vas a poder agregarle esa acción. ¿Por qué? Porque estas pistas, estas conexiones que vienes formulando, van a hacerte actuar. Ahí es donde agrégale una acción. Haz una de estas ideas. Bueno, yo dije que iba a pedirle a mi hijo, anda y pídele. No, yo dije que si mi hijo no me ayudaba, podía ir donde tal persona en el grupo, anda a hablar. O no, yo dije que iba a llamar a tal persona. O no, yo dije que iba a hacer tal o cual cosa. Estas cosas que tú te imaginaste en todo el proceso, ahora pon una en acción. Y colocando una en acción, vas a darte cuenta de qué? De que tu barrera disminuye. Luego tomas otra, tu barrera disminuye. Cuando te das cuenta, tienes el camino abierto para ir en la consecución de tus sueños. Entonces, no tengas miedo al miedo. Y cuando esta sensación aparezca porque sí va a aparecer, tú ya sabes qué hacer. Primero, pues, ponle ahí el opuesto positivo. Es decir, exprésalo, acéptalo y di lo que vas a hacer con este temor. Luego de esto, no le tengas miedo. No le tengas miedo porque te está mostrando que estás entrando en un camino diferente. Cuando ya estás ahí, mírale a los ojos. Y cuando ya le tienes mirando de frente, confrontándolo, ahí es donde tú tienes el poder de actuar. Toma acción y ve detrás de tus sueños. Porque solo venciendo estas barreras es que tú vas a materializar lo que está ahí lateando en tus corazones. Espero te haya gustado. No tengas miedo al miedo. Beijo grande. ¡Gracias!